Música Hablame de ese proyecto nuevo Si, si, si Estamos moviendo lo que es el punto ahora ahí es el tema que estamos moviendo ahora ya que estábamos viendo lo que era el tema que se metió a unidad nacional gracias a papá dios y contentísimo con lo que está pasando y agradecido con mi gente de puerto plata por el apoyo como tú como te has visto el calor de los DJs, los productores, como te has visto, o sea, como te sientes bien, 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 gracias a Dios, ya tú sabes, heavy, esta mañana estaba ahí con entrevistas a los que ven en la calle también, que son, esa gente son bien, son de la milla también, y me siento contento con el apoyo que he mandado aquí bien, cuando nace este talento, Joan Jo, o sea, qué tiempo llevas haciendo música urbana mira, tú sabes que en la vida todo un proceso, como sigo diciendo tengo alrededor de ocho años, pero tengo un año trabajando lo que es profesionalmente, tú ves ya, trabajando nacional, sí, porque mucha gente, por ejemplo mano de dios, verdad, tú ves este tema que está promocionando ahora mira este, este salió ahora, ya está pegado, pero no saben que usted no tiene un sueño, corriendo, corriendo, corriendo trote y pasando trabajo, y siendo rechazado por los DJs y directores, que quizás no le guste el tema burocracia, no porque si es la puerta, se abren mil, se cierra la otra se abren, exactamente, entonces, quién te está manejando actualmente bajo qué compañía está trabajando tu tema ahora mismo estamos debajo del sello lo que es Evolution Music Inc, la compañía que están invirtiendo en mí creyendo en el talento mío, este, gracias a papá Dios, esta gente están creyendo en mí, están invirtiendo en lo que es producto Joan Jo, Joan Jo, lo que es este concepto, ¿tú entiendes? y gracias a Dios está muy bien ya, entonces, eh, veo que aquí hay un CD de promoción que tiene seis temas ya sé ¿cuál es el segundo tema tuyo que va a meter al aire después del punto sobre el aire? mira, en enero, o a final de enero, o a mitad de enero, por ahí viene lo que es tema con el chuape, con mi marito chuape con ti video, ¿te entiendes? ah, pues viene duro eso producido por DJ Plano y el domingo vamos a estar filmando lo que es el video de segundo tema que está ahí en el CD Yo te lo matas, ¿te entiendes? que es el tema que estamos moviendo a nivel de calle y el punto de la idea a nivel de emisora y de todo, ¿te entiendes? que estamos moviendo estos dos temas ya, está bien eso ahí entonces, eh, háblame de la gente que está colaborando contigo aquí en Puerto Plata es así, así, este, la gente de Macisteria, que son de gente de la mía japa, ya tu sabes que, que, el tigre de la cabaña, el tigre de la cabaña, se merece el respeto entonces, háblame de un futuro Mediatur, por ejemplo, eh, fuera de Puerto Plata ¿de aquí dónde vamos ahora? bueno, y aquí, nos trasladamos a los que es el Francisco de Macorís, mañana tenemos un evento también, eh, el 31 estamos con Don Miguel y Vaqueroa allá el 24 estamos con Fori quitamos, ya tu sabes, corrido hasta el día primero o sea que estamos picando ya es así, gracias papá Dios no, pues está bien eso ahí, eh oye, si en Ventura lo que hay también, arroba Joe and Joe descarguen mi música lo que es, Joe and Joe.com y también puedes ver, eh, el video de mi canción, eh, de la canción de Muerte Café Cajibela ya, ya, entonces tus redes son, Joe and Joe en Facebook ajá y en Twitter, arroba Joe and Joe arroba Joe and Joe ¿tienes una página de, 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 de internet? claro, www.joanjoe.com también quiero aprovechar, darle un saludito a lo que es la asociación de DJ, la de Cibao que está matando la liga a las 40, tu entiendes ya el que no suena ahí, pues no se pega no se pega y, y, y hay un lema de, por ahí, de un DJ que dice, eh, eh, por ejemplo, que, los 40, que son los DJ que si suena porque hay, eh, 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 sociedad, sociedad de DJ, que cogen el billete y no te suena como te lo prometen tú me entiendes, te prometen sonarte 10 veces en el día durante, toda la discoteca, el libro, esto que yo trabaja vamos a ver, suena uno a ver, o ves, vamos a ver que está la niña, ¿verdad? buenas hola dime a ver mami gracias me animo a hacer live ¿cómo? ya se va a entenderte oye, yo, yo quiero dar..." ah, no, 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 no... yo quiero que... eh... eh, yo quiero que con la canta cintina la canción que tu cantaste en... pero si es que es muy diferente, te acuerdas, Muerte, Café, Cajibera si Muerte, Café, Cajibera Muerte, Café, Cajibera ah, está mal ok, dice así me quieren dar muerte... me quieren dar funeral, pero eso no se les va a dar me andan buscando, con un GPS y radar y a nadie se diga que ya me matan, me quieren dar muerte, café, caja y vela, me quieren dar muerte, café, caja y vela, me quieren dar muerte, café, caja y vela, no, eso no se les va a dar. No, claro, mi hija, parece que ella es seguidora tuya porque te menciono el tema, muerte, café, caja y vela. Si, 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 ese es el tema que te estaba hablando ahorita, que fue el tema que se metió gracias a papá Dios y a la compañía que me están cumpliendo, ¿tú entiendes? Y es febrero, la gente de Estados Unidos que nos ponen por ahí, yo creo que es un toco con el Chuape también, un par de fiestas allá de Estados Unidos, y estamos trabajando para quedarnos con el movimiento, con papá Dios por delante. Así es, mi hermano. Entonces, mi hermano, tú tienes algo más que agregar, ya algo de pedida de esta entrevista, por ahorita 92.9 o un consejo a tu seguidora aquí en Puerto Plata. Este me quedo con el tuyo, dale pa' allá. No, no, agradezco la invitación, ¿tú entiendes? Quiero darle la gracia a la gente de Puerto Plata por el apoyo que me han dado, a mí, ¿tú entiendes? Este servidor que está aquí Yoven Yo, sigan detallando mi tema por mi página oficial www.yovenyo.com y gracias, sigan apoyando el movimiento humano. Gracias por el apoyo, mi gente. No, bien, que sabes, mi hermano, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¡Suscríbete! 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 Gracias.